Karen Lacayo fue electa como coordinadora de la nueva directiva de Asociación de Familiares de Presos Políticos que pretende continuar visibilizando los casos de los reos de conciencia, aún en manos del gobierno. El 6 de enero se eligió la nueva directiva, ya que la directiva anterior salieron sus familiares de presos políticos y pues era de esperarse de hacer ese cambio de directiva de los familiares que aún están en las celdas. Mi amigo, mi hermano de lucha, pues le va a explicar cómo se dio la elección ese día y pues él le va a explicar, Carlos. ¿Pero cuál es el objetivo que tienen ustedes como nuevos dirigentes de esta asociación? El objetivo es seguir en esta lucha por los presos, los 65 que quedaron aún en celda y vamos a seguir en esta lucha hasta que ellos salgan de esa celda y quitarle la vida al gobierno. Una vez convocada la Asamblea General, bajo los estatutos que nosotros tenemos internos y la asesoría de la doctora Montalbán, se elabora lo que es las actas constitutivas para la nueva conformación, un voto popular en una Asamblea General de miembros de asociación de familiares de presos políticos que aún están en celda, donde los miembros de la Junta Directiva que tenemos actual fuimos electos por la decisión de esos familiares. Ellos fueron los que nos proponen seguir en la lucha porque también ellos conocen la trayectoria que tenían tanto Karen como los demás miembros de la Junta Directiva anterior inclusive, el apoyo que ellos tenían y respaldan la posición del trabajo que nosotros tenemos. Esto se vio en la necesidad de seguir avanzando porque el objetivo principal de la asociación es siempre estar en la lucha para poder lograr la libertad de los que aún se encuentran en celda. También como objetivo que nos planteamos nosotros como nueva Junta Directiva es continuar la visualización de estos presos que aún están en celda porque para muchos todos salieron, pero eso no es cierto. Hay 65 y todavía hay un aumento que todavía se encuentran en celda. Aseguran que continuarán buscando canales de comunicación a través de la anunciatura para lograr la salida de los detenidos. Marcos Medina, Noticias 12.